Gente, estamos en un nuevo video de Spyroland, yo de mucho tiempo, bueno dos días obviamente de sustentabilidad que probablemente vaya a pasar Pero estamos ya acá en Spyroland y estamos con el Kamix, ahorita vamos a entrar en llamada Vamos a ir en este episodio al Nether con Kamix y con su hermano, pero su hermano no va a estar en llamada Que bueno, sus canales los dejo acá abajo en la descripción Vamos a ir al Nether por primera vez, yo no me he metido nunca Y bueno, eso Y bueno, en este episodio vamos a sobreinvestigar el Nether porque es la primera vez que entramos Y luego vamos a hacernos full Netherite y prepararnos para el evento del dragón Que va a ser lo más épico que va a pasar en este mundo Y bueno, yo creo que luego del evento del dragón se va a acabar mi perspectiva de la serie Así que ya este podría empezar a ser el fin porque tengo más planes para el canal Y bueno, Spyroland ya se está volviendo repetitivo y tampoco quiero eso Así que podríamos estar presenciando ya unos últimos episodios de esta serie Por el den, pues sí, porque ya no tengo muchas cosas más que hacer luego del Nether Así que bueno, vamos a entrar en llamada con Kamix Hola, hola Ya, listo Ok, entonces Vamos a meternos al Nether, ¿no? Como yo estaba diciendo que ya está, que estos pueden ser los últimos días de mi persona en la serie Por el evento del dragón Eso, no sé si tú vayas a compartir lo mismo, pero bueno Oye, yo no tengo nada de oro Me voy a hacer, como me falta casco, me voy a hacer un casco de oro Yo ya me estaba metiendo Nunca me metí, ¿eh? Ni nunca vi ningún video de... Oh, what the fuck El casco de oro es una corona Ah, bueno Solo es el ícono No, 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 no Un perro de piedra Un perro de piedra Y un bloqui Ah, es mío What the fuck Mira Ay, me tengo que poner el casco Ah, ya lo tengo Mira El bloqui de piedra Yo también perdí uno Mira Este güey Ah, es un cerdo de piedra Qué bonito No sé daño, parece Pero, ¿y si lo matamos? Es un cerdo De hecho, suena como un cerdo Ok, yo no espero mucho Cosa nueva en el En el nether Pero quiero explorarlo Más o menos Como es Ok, acá Hay que ver como Hay que buscar una fortaleza Para hacer las pociones Por cierto, chicos Vamos a necesitar Prepararnos para el evento Del dragón Y lo mejor que podemos buscar Es una fortaleza Para hacer pociones Es un bloqui Es un bloqui Es un bloqui Ah, sí Es un bloqui Es un bloqui Cofre Espérate, espérate Esto se domestica Imagínate que lo domesticas A la que Ah, lo domestiqué Lo domestiqué Lo domestiqué Mira Necesitamos un arco No puede ser Soy tontísimo Soy tontísimo Kamix 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 Mira el techo Kamix Mira el techo Kamix 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 WTF El cofre me sigue Que increíble Es como una mochila No puede ser Uähltas Mantén Si Cuidado Emilia Cuidado Estar Cuidado Su No, me tiré la lava No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser El blocking me llevó a la lava, espérate El blocking te hace sobrevolar la lava Creo Sí, literal, sí Es como un strider Es como un strider Es como un strider Gente Ya nos vemos en el próximo video Bueno, conseguimos bastantes varas de blaze Y yo conseguí magma Así que, bueno También por ahí encontré en una base Estaba completamente destruida Encontré esto que me había olvidado de decirles Y es que, bueno, Kamix tampoco sabía, pero ahorita Ya también lo va a ver Y es el stand de pociones Conseguí tres Y bueno, con esto vamos a empezar a chetarnos Para el dragón Porque ya tenemos Baras de blaze Y crema de magma Que bueno, eso es para hacer izni-fugo Pero de todos modos También tengo zanahoria Si queremos hacer pociones de edición nocturna Y bueno, eso ya tenemos Todo listo No, Kamix Ya, para empezar a chetarnos Y también algo que vamos a hacer, Kamix Antes de acabar la serie es Matar al Wither Pero bueno, eso Acá dejamos el video Kamix Con el Santi En la base Y bueno Nos vemos Chau